Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a hacer una presentación que nos parece muy importante. La primera es que nosotros realizamos una encuesta reciente para ver cuál era la percepción de la gente en el sentido de cómo verían ellos en un momento dado la posibilidad de que la marihuana pudiera ser utilizada en forma terapéutica. Ahora, recordemos que el artículo 49 de la Constitución es claro, en uno de sus parágrafos dice que el porte y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes está prohibido, excepto prescripción médica. Y hemos visto en el transcurso de este tiempo, de los años recientes, cómo especialmente ya por muchas décadas, Europa ha estado en la avanzada de suministrar drogas a los adictos para tratar de coayuvar en su atención terapéutica. Hoy en Colombia utilizamos, por ejemplo, la metadona, que es un opiáceo, para contrarrestar la síndrome de abstinencia y los problemas que tienen los que consumen heroína. Eso ya se trabaja oficialmente y es reconocido por el gobierno nacional y por el Ministerio de Salud para coayuvar en el tratamiento y en la atención de los adictos a la heroína. Hoy en Colombia utilizamos la metadona, utilizamos la metadona. Tiene un problema la metadona, es que puede producir depresión y no es nada bueno para una persona que es adicta a sufrir depresión. Eso lo llama y lo invita a tener que volver nuevamente a recaer en la droga. Y en los Estados Unidos recientemente vemos cómo se ha pasado a legislar en ciertos estados, como Colorado, como Washington, en donde ya se está aceptando el uso recreativo y medicinal de la marihuana. O sea que aquí no estamos hablando ni nos estamos inventando absolutamente nada. Aquí estamos entonces buscando alternativas. Dentro de esas alternativas encontramos que en líneas generales la encuesta realizada este año nos demuestra a nosotros que la gente, a pesar de que no tiene una total información, a pesar de que sí hay un índice grande de personas que saben que la medicina, que la marihuana tiene efectos medicinales, lo reconoce un porcentaje importante de la comunidad, reconoce que la marihuana tiene propiedades y usos medicinales, también un porcentaje importante de la comunidad considera que podría usarse la marihuana para uso medicinal e inclusive para tratar de coayuvar en la cura de personas que sufran de adicción. Esa es entonces una encuesta que realizó la alcaldía, que queremos también colaborar con una encuesta de alguna firma que sea lo suficientemente reconocida, porque muchas veces no se reconoce lo que se hace aquí internamente. Entonces aquí tenemos este informe de la encuesta que es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente conoce el uso terapéutico de la medicina. Dentro de la encuesta encontramos que cuando se le menciona a las personas que si usted estaría de acuerdo del uso terapéutico de la marihuana en el proceso de rehabilitación de personas con adiciones, el 46% de las personas contestan que sí estarían de acuerdo, el 41% de las personas dicen que no estarían de acuerdo y el 12.7% no saben y no responden. O sea que esta encuesta nos demuestra a nosotros que sí existe por parte de la gente un interés muy importante de buscar alternativas a estos procesos, de lograr sacar adelante a las personas que consumen psicoactivos. Cuando se le pregunta a las personas si conocen el uso terapéutico de la marihuana, hay un porcentaje muy alto que nos dice que sí saben para qué se puede usar la marihuana como una ayuda para coayudar en el tratamiento especialmente de las personas consumidoras de bazooka. Cuando se le pregunta a usted cuáles son los usos terapéuticos que usted conoce de la marihuana, especialmente las gentes relacionan algo que ya se está utilizando en diferentes partes del mundo y especialmente en estados de los Estados Unidos como es el tratamiento al dolor, a personas refieren que un 45% en enfermedades tan terminales como el cáncer el 17%, en artritis y reumatismo del 8.8%. Ustedes saben que es frecuente cuando uno ve que la abuelita tiene la marihuana entre alcohol y se frota para las artritis, ¿no es cierto? Entonces ya es algo que ya es muy común en Colombia. También las gentes mencionan algo que tiene que ver con enfermedades mentales, inclusive para la rehabilitación de adiciones. Y cuando se le pregunta a la gente si ayudaría en un momento dado el uso terapéutico de la marihuana, ayudaría a combatir el microtráfico, hay un porcentaje importante de cerca del 35% de las personas que consideran que podría ser benéfico para ese tema. Entonces, de acuerdo a estos informes de un estudio, de un informe estadístico de una encuesta de la Alcaldía, podemos ver que ese artículo 49 de la Constitución que nos dice con claridad que el tema de que el deporte y consumo de sustancias psicoactivas está prohibido, excepto bajo prescripción médica, nos da a nosotros una visión muy clara de que nos podemos habituar y lograr sintonizarnos, primero, con lo que piensa la gente aquí en Bogotá, y segundo, con lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo? Que los estados, por ejemplo, de los Estados Unidos están aprobando hoy la posibilidad de que marihuana pueda ser utilizada para tratamientos médicos y para uso medicinal. Y creemos nosotros que especialmente para el tratamiento de ciertas adiciones, especialmente el tema del bazuco, tiene un resultado especial. Por eso hoy queremos presentar oficialmente los resultados que el CEAS hizo, un estudio muy juicioso que se realizó en el semestre pasado, en donde se hicieron especialmente cuatro puntos importantes. La primera era la elaboración del diagnóstico general de la situación de tráfico y consumo de las sustancias psicoactivas en el BROMS. El segundo fue el instrumento de la elaboración y aplicación de una encuesta de 500 habitantes de calle. Y tercero fue la realización de tres grupos focales con 30 privados de la libertad en la cárcel distital y el cuarto con 37 jóvenes en la unidad de protección y de PROMS. Y de ahí se obtuvieron unos resultados muy importantes que queremos que el CEAS los presentes y que tienen que ver con que no estábamos nosotros de ninguna manera en error, especialmente porque cuando uno consulta a los habitantes de calle encuentran, primero, que el mayor consumo es el del bazuco, segundo, que inclusive por autoprescripción de ellos mismos la marihuana sirve especialmente para atenuar los efectos del bazuco y un efecto que inclusive la gente, los mismos habitantes de calle encuentran, es que por lo menos el 20% de ellos aceptan y confiesan que bajo los efectos del bazuco actúan cometiendo delitos y que se generan problemas de riñas y situaciones difíciles. Entonces vamos a hacerle la palabra al doctor Ramírez para que nos muestre estos resultados que son muy importantes para nosotros seguir insistiendo ante el gobierno nacional y hoy ante la mesa de diálogo que hay entre el gobierno nacional y la FARC como sociedad civil y presentar nosotros en el distrito la necesidad fundamental de poder utilizar ciertas drogas como las hojas de coca, como el tema de la marihuana, como la misma heroína o metadona para tratar a personas adictos crónicamente y que estén en proceso de recuperación a través de los diferentes establecimientos apropiados para la recuperación de las personas drogodependientes o dependientes de psicoactivos. Doctor Rubén Darío, por favor. Rápidamente vamos, como ustedes lo han venido haciendo en el seguimiento, tenemos tres procesos que nos llevaron a este tipo de investigación. El primero de ellos es relacionado con el consumo problemático frente al consumo recreativo. Si nosotros tenemos claridad en ese proceso, entonces nos corresponde como política pública cómo disminuimos el riesgo y cómo disminuimos el daño. Esto es lo que ha llevado a que sistemáticamente vayamos profundizando sobre la problemática del consumo. Y de esto tenemos algunos resultados correlacionales. Número uno, el bazuco tiene una alta incidencia en la relación de conflictividad, violencias y delitos en el distrito. No solamente el consumo de habitantes de calle, sino que ya hay un consumo preocupante de jóvenes en los barrios, en las localidades que producen conflictividades, no solamente intrafamiliares, sino conflictividades barriales. El segundo tema que nos llevó a profundizar es que científicos, investigadores sociales en Estados Unidos vienen haciendo un análisis de por qué en la última década se han reducido los delitos y las violencias en los Estados Unidos. El tercer elemento dentro de las 10 teorías que dan es que la reducción del consumo de crack ha incidido directamente en la disminución de esas violencias y delitos. El crack es el mismo bazuco nuestro, la misma basura, que tiene un paradigma particular, que el bazuco a menor nivel de calidad del mismo genera mayor adicción. A mayor adicción requiere más componentes económicos para conseguirlo y los niveles socioeconómicos que están consumiendo el bazuco es el nivel socioeconómico 1, 2 y 3, lo que hace que la búsqueda del recurso para el consumo del bazuco tenga que hacerse o a través de la caridad pública, a través de apoyos familiares o a través del delito o de las violencias. En este proceso hicimos una encuesta con 500 habitantes de calle, que es lo que se denominan las encuestas correlacionales de evidencia empírica, es decir, que ya no es lo que piensa el ciudadano del común, sino es el consumidor directamente el que nos va a dar el resultado de esta encuesta. Se hizo con 500, que es una muestra representativa, con el 95% de garantía de que la encuesta apunta a lo que nosotros realmente queremos. Esto nos mostramos directamente ya los efectos, este es el cuestionario, seguimos los objetivos que ya el secretario los determinó. De lo primero, entrevistamos al 91% hombres, 9% mujeres, la mayoría de mujeres que asegura consumir bazuco afirma que se puede reemplazar con marihuana, mientras los hombres buscan en la mitigación del efecto negativo del bazuco. El ejemplo de la mitigación del efecto negativo del bazuco es que el estado de euforia que da el bazuco no alcanza 5 minutos, es un estado de euforia efímero, lo que hace que requiera mayor adicción para volver a conseguir esos estados de euforia. La caracterización de la edad, entrevistamos gente entre los 26 y los 35 años el 30%, entre los 18 y el 25 y el 17%, pero el fuerte está entre los 36 y 45, que es el 26% que nos dice que es gente que ya ha probado que son policonsumidores y ya pueden tener una visión clara de cuáles son los efectos que le da cada una de las drogas. El 59% de los encuestados manifestó que lo que más consume es el bazuco, el 29% la marihuana y el 8% el alcohol. Esto ya nos va dando todo este proceso de las dificultades. Ustedes saben que durante los últimos cuatro años ha habido 275 muertes de habitantes de calle que están relacionados directamente con la problemática del consumo. ¿Reemplazó alguna vez en la vida de la sustancia de mayor consumo? Sí el 58%, no el 42%. ¿Seguimos? Entonces aquí viene, sensaciones de la sustancia que más consume. El 20%, placer, tranquilidad. El 27% y vamos a mirar el tema del miedo con el 36%. La sensación de más desagradable, la marihuana, es apenas el 7%. El segundo sensación más desagradable después del bazuco es el pegante con el 17% y el alcohol con el 9%. Las pepas con el 7%. Es decir que este proceso lo que nos indica es la mitigación del daño que se da a través de la marihuana. La sustancia con la sensación más agradable, el 66% es con la marihuana, el 20% con el bazuco, el 5% con el alcohol. Esta es la parte más importante del proceso de lo que vamos a hacer y que se viene haciendo en el proceso terapéutico. Sustancia que se dejarían de consumir para bienestar personal desde la autoevaluación de efectos, el 65% de ellos quieren dejar de consumir el bazuco por el daño que hace. El 21% de la marihuana, el 10% del alcohol. El autosuministro de marihuana con fines terapéuticos, ellos mismos se lo han suministrado, el 77% se suministra la marihuana con fines terapéuticos, es decir, con la mitigación de ese daño que les produce el bazuco dentro de los efectos, que no es solamente el efecto psicológico de la pequeña euforia o efímera euforia que tienen, sino los efectos colaterales físicos que tiene el consumo del bazuco por todas las sustancias tóxicas que se le echan al bazuco que tienen que estar relacionadas, no solamente con las vías respiratorias, sino con el tema del hígado y de los riñones. El autosuministro de marihuana con el fin de conciliar el sueño o aumentar el apetito, el 82% lo ha utilizado. Si esto lo vemos en el efecto de las violencias y los delitos, cuando hay un proceso de abstinencia del bazuco, hay una altísima probabilidad de que se cometa un acto violento o se cometa un delito. Los hurtos relacionados que ustedes mismos los han visto sobre la calle 19, sobre el ferrocarril, cuando roban un retrovisor, este retrovisor lo que está dando es la posibilidad de unas 10 o 12 bichas para esta persona que está en ese síndrome de abstinencia. Esto es lo que conduce a que entre ellos, muchos de los homicidios que se han cometido en los últimos cuatro años entre habitantes de calle, está relacionado para poder conseguir el suministro del bazuco por el efecto de adicción que tiene. ¿Cuál es la percepción de los consumidores frente a la marihuana como sustancia útil para la reducción del bazuco? El 78% contestó que es efectiva y que la requiere, el 19% contestó que no. Y aquí viene el tema que les estaba manifestando, que lo que nos compete en la reducción de las conflictividades, violencias y delitos, tenemos que hacer la búsqueda con osadía, con responsabilidad, pero que se debe hacer es que la agresividad y el consumo de bazuco está relacionada directamente con ese 75%. Y la agresividad y consumo de marihuana, el 84% no produce porque produce sueño, produce el apetito, hay mayor apetito, pero hay una reducción de esos niveles de ansiedad. ¿Cuál es la relación del consumo de spa con riñas y episodios de violencia? Entonces, ustedes ven que el bazuco es el 34%, seguido por el alcohol con el 22% y la marihuana escasamente tiene el 6%. Después viene el pegante y las pepas y también el tema de los multiconsumidores, policonsumidores. Aquí viene otro que es el número de días que consume spa, el 79% consume diariamente. Entonces, ustedes se pueden imaginar, alguien de escasos recursos económicos, que la caridad pública se les agotó, que no hay familiares que le puedan estar suministrando, pues tienen que buscar la ilegalidad para conseguir los recursos que le permitan hacer uso de esa sustancia altamente adictiva, pero altamente problemática que es el consumo de bazuco. Y aquí es donde se dirime un paradigma muy claro. Y es que si el libre desarrollo de la personalidad está relacionado con dejar que siga este proceso de consumo o es la esclavitud frente a la adicción lo que le corresponde al Estado buscar las alternativas de consumo para estas personas. La forma de obtención, ustedes lo ven, a través del reciclado, que es un tema muy discutido, el tema de robado, que es el 21%, y el retacado, que es pedir limosna, pero ustedes saben que hay un nivel de agresividad en el pedir limosna. Como aquel habitante de calle que le dice que si le presta 15 mil pesos que se los paga la próxima semana en la quincena, entonces es una forma de abordaje que también es intimidatorio. Conclusión, el 77% de los habitantes de calle acude al autosuministro de la marihuana como una forma de mitigación de la problemática del consumo de bazuco. El 82% acude a la marihuana para conciliar el sueño y aumentar el apetito. El 58% de los habitantes de calle afirma que ha reemplazado la sustancia que más consume el bazuco por otra. Y el 34% de los encuestados afirma que existe alguna relación entre el consumo de bazuco y diferentes episodios de violencia. Con esto, como lo manifestó el secretario, queremos hacer un aporte a esta mesa que se inicia hoy en La Habana. El país tiene que tener una mirada distinta frente al consumo, pero la problemática que hemos observado correlacionalmente es la problemática del consumo del bazuco, especialmente ya no solamente con habitantes de calle, sino con habitantes jóvenes en los barrios que están generando problemáticas no solamente de convivencia, sino problemáticas de violencias y delitos. Muy bien, entonces ese es el tema que queríamos comunicarles a ustedes y sobre esas encuestas que se han realizado, más estos trabajos que nosotros hemos hecho, más la solicitud explícita y clara de poder trabajar y solicitar la posibilidad para que la Universidad Nacional pueda hacer los estudios claros y definidos sobre este tema, que seguimos reiterando y especialmente ahora que se abre la mesa de diálogo sobre el tema de las drogas en La Habana, que iniciativa civil de la sociedad civil como la nuestra y especialmente de Bogotá nos permitan que el compromiso de legislar sobre el artículo 49 se nos hace fundamental e importante. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Nosotros estamos dándole asistencia médica, estamos tratando de rehabilitar a la gente, asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica, estamos con nuestros comedores alimentándolos, en estos días con jardín atendiendo a los niños de esa población, estamos en este momento y se inicia un proceso importante por integración social en donde van a haber entonces posibilidades para que duerman los habitantes de la calle en sitios adecuados, puedan ducharse, puedan recibir atención, puedan recibir cambios de mudas y de ropa, pero ¿qué hacemos nosotros cuando estas personas, primero desafortunadamente algunos de ellos no quieren someterse a un tratamiento médico? Los dejamos en la calle, ya vimos claramente que el 50% de, por ejemplo, de los habitantes de calle, para mencionar solamente un sector que consume estupefacientes del 50% de los habitantes de calle, obtienen sus recursos sobre la base de lo que ellos llaman retacar, que es pedir limosna, que lo hacen en forma agresiva generalmente, y el otro porcentaje lo hacen sobre la base de cometer delitos en el caso del robo, o sea que más del 50% de los recursos de ellos están basados en pedir agresivamente limosna casi de robarla a la persona y de cometer actos delictivos como robos para poder conseguir la droga. Entonces, nada sacaríamos si nosotros no podemos con este tipo de individuos poderles suministrar lo que ellos necesitan, ya que son personas que sufren de adición al psicoactivo, y la única posibilidad de poderlos poner a ellos en un programa productivo, poderlos llevar a un proyecto productivo, es poderles dar el psicoactivo que necesitan y llevarlos a programas productivos como los que tienen algunos de ellos, que es el reciclaje, pero no dejarlos en manos de la mafia, porque hoy los estamos dejando a ellos en manos de la mafia, porque en última instancia hemos llegado hasta atenderlos médicamente psicológicamente o odontológicamente, darles albergue, darles la posibilidad de inclusive el trabajo a través del reciclaje que tenemos en casos como el bronce en otras partes de la ciudad, pero en última instancia, entonces ellos, los recursos que obtienen de su trabajo, terminan en manos del narcotráfico, porque allá tienen que ir a recurrir para poder entonces lograr mantener la adición que los hace sufrir y que los somete y los esclaviza. Entonces yo creo que en este caso lo que nosotros consideramos es que ante la mesa de La Habana, para que el gobierno nacional, la FARC y la sociedad civil nos pongamos de acuerdo que necesariamente los psicoactivos, como lo reza el artículo 49, bajo prescripción médico puedan ser utilizados, pero nada sacaremos si no logramos tener esas drogas para poder hacer el uso terapéutico y medicinal que queremos hacer nosotros para los drogadictos y para los que se sometan a tratamiento, no para los que no se sometan a tratamiento, para que los que se sometan a un tratamiento serio, responsable y poder usarlo para en esa forma disminuir sustancialmente este tema de la drogadicción y por ende disminuir el problema de la inseguridad que se presenta por el abuso de las sustancias psicoactivas en Bogotá. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Según usted, Jennifer, a nivel de la pandemia, se prepara otro don de RCN en el gobierno. Secretario, buenas tardes. ¿Ustedes son los típicos, Gonzalo, presentarles propuestas con más gobiernos en la cara de la pandemia de la pandemia de la pandemia en La Habana, Cuba? Y otra pregunta, pues, respecto a la intervención que se realizó esta mañana en el drogadicto. ¿Esta ha sido autorizada por usted? Ante la necesidad de intervenir contra actos delincuenciales, la Policía Nacional tiene la autorización de actuar en el momento que ellos estimen conveniente. O sea que aquí los tiempos y los modos están de acuerdo a la necesidad de actuar de acuerdo a las posibilidades logísticas y a los momentos en los cuales considera oportuno la policía. Ya habíamos planteado con ellos y se nos ha informado de que había necesidad de intervenir especialmente contra el bazuco. Por eso la política de bazuco cero. Y después tendremos que hacer una intervención mayor en todo lo que tiene que ver con la intervención integral que tiene que hacer la Alcaldía en materia de la participación de todas y cada una de las secretarías porque de ninguna manera nos vamos a retirar del Bronx como algunos pretenden sino más bien lo que vamos a hacer es continuar un trabajo mucho más profundo en el Bronx hasta lograr el día de mañana la recuperación total de esa zona. ¿Y la otra pregunta de cuándo van a llevar la propuesta por el gobierno? ¿La viste? Bueno, este estudio y estas encuestas ya las tiene en sus manos el señor Ministro de Justicia. Por supuesto nosotros tenemos que llevar los canales formales. El primer canal formal es el Gobierno Nacional. Llevaremos también estas propuestas a los legisladores que tienen que legislar. ¿No es cierto? Y tercero, pues en estos días haremos llegar nuestra propuesta ya formal a La Habana para que tenga una participación la sociedad civil en este tema. Que esas propuestas sean escuchadas. ¿Quién va a dar esa propuesta? ¿Quién la va a llevar? No, no la lleva. No hay necesidad de llevarla. Usted sabe que para eso existen los correos. ¿No es cierto? Entonces, pues... Más ahora que no hay necesidad y no puede estar uno en cualquier parte del mundo. ¿Cierto? Entonces, la va a llevar... la puede llevar Yahoo o la puede llevar Google. No es cierto. No es cierto. No me va a poner... Seguro así, señor. ¿O sí? ¿Quién está? ¿Puerto para dar presencia sobre el tema? ¿La propuesta de ustedes es sustituir, sustituir un par suco por marihuana? No, nosotros no queremos sustituir ninguna droga por otra droga. Nosotros lo que queremos es curar a la gran mayoría de gente posible. Y consideramos que en esta cura y en la posibilidad de lograr sacar adelante a muchas personas que hoy se encuentran sumidas en la esclavitud de la droga, podamos coayudar en ese esfuerzo utilizando drogas psicoactivas. Por ejemplo, nosotros siempre hemos utilizado en la heroína la metadona. Pero en este caso, por ejemplo, ya en un país como Inglaterra, en este momento en el tema de la heroína se está utilizando la misma heroína porque se ha encontrado que es mucho más efectiva para poder lograr rehabilitar a la persona y poderla volver productiva. no necesariamente quiere decir que la persona salga totalmente del consumo, pero el Estado le suministra la droga. Entonces, al suministrarle el Estado a la droga hace lo que el doctor Rubén Darío está diciendo acá, es lograr disminuir el riesgo y el daño porque entonces usted sabe qué es lo que le está suministrando al paciente. Usted sabe exactamente la medición. Ayer muere una de las personas que ganó un Oscar, un actor muy importante y reconocido en el mundo, muere por una sobredosis de heroína. Muchas personas pueden ser activas y productivas pero necesitan un psicoactivo. Es mejor suministrárselo y no tener que dejarlo en manos del AMPA y del narcotráfico. Aquí en Colombia ya tenemos unos sectores en diferentes ciudades del país altos consumidores de heroína. Estos jóvenes están siendo carcomidos. La muerte de sobredosis se presenta con frecuencia en diferentes partes del país y aquí en Bogotá porque desafortunadamente tienen que consumir lo que se le dé y nunca saben exactamente qué es lo que están consumiendo. exactamente sucede con sustancias como el bazooka. Esas sustancias fuertes que una sobredosis puede matar como la cocaína o como la heroína nosotros consideramos que en los estados de tratamiento de esas personas se hace necesario y fundamental utilizarle el psicoactivo y hay algunas otras personas que son crónicas y no van a poder salir. Entonces lo que hay que buscar es el menor daño y el menor impacto y daño y riesgo para esa persona. Hay muchas personas en este momento trabajando que llegan a sus sitios de trabajo y tienen que consumir cigarrillo porque están adictos a la nicotina. Hay muchas personas que llegan a sus sitios de trabajo y han consumido alcohol porque son adictos al alcohol y trabajan y logran ser productivos. Si nosotros logramos que esas coronas entiendan que nosotros podemos ayudarles a su manejo de sus psicoactivos y mañana poderlos recuperar como están haciendo en Estados Unidos que ya varios estados de los Estados Unidos han aprobado el manejo medicinal y terapéutico por ejemplo de la marihuana que está siendo usada para enfermedades crónicas, para enfermedades terminales para enfermedades para problemas del dolor para recuperar a ciertos adictos a los psicoactivos entonces yo creo que nosotros podríamos hacer un mejor trabajo y no tener un grupo importante de poblaciones de jóvenes y de adultos mayores que consumen permanentemente psicoactivos que no pueden dejar de consumir pero que nosotros los ponemos en manos de los delincuentes cuando ellos tienen que recurrir a esos delincuentes para poder lograr que su adición sea atendida. Secretario, usted puede saber que todo el proceso va a acabar y cambiar nuestras organizaciones de los especiales porque hay que hacer la limpieza del espacio público esos cambuches ustedes saben que nosotros hemos recuperado totalmente y hay una situación que es esta nosotros necesitamos controlar la zona y cuando usted utiliza unos techos y utiliza unos pendones lo que se busca con esos pendones y con esos techos es no tener la posibilidad de que la policía pueda a través de las cámaras visualizar que es lo que está sucediendo en el interior en las calles del Bronx entonces estos cambuches están en las aceras están en la zona pública y los pendones están ubicados estratégicamente para impedir la visualidad y el control que nosotros tenemos sobre la zona entonces desde ese punto de vista pues la recuperación del espacio público no solamente ahí ustedes ya saben que también hubo necesidad de después de varios intentos diálogos permanentes duramos 15 días dialogando con las personas que se habían que habían ocupado la plaza bolívar pues llega el momento en que ya no queda otra alternativa sino la de tener que utilizar a los gestores de convivencia y a la fuerza pública para poder habilitar el espacio público que como lo denomina la palabra es público y no privado y usted privatiza lo que es público cuando usted pone negocios y usted pone cambuches para uso particular y privado y no para el uso comunitario y público como deben de ser las aceras y las calles de Bogotá Secretario frente a los centros de tratamiento y rehabilitación esperando que se tenga una gran acogida ya se sabe de donde van a salir los recursos para crearlos porque hay muy poquitos en ese sentido solamente lo haría el distrito o se está buscando que también digamos aportación recordemos que gracias a la ley 1556 ya es obligatorio por parte de las EPS o sea del régimen subsidiado y contributivo de prestarle atención a las personas que padecen situaciones de drogadicción o sea que eso ya es una apertura anteriormente no se podía dar y todo lo tenía que dar el Estado y por el otro lado a nosotros también nos corresponde a las personas porque muchos de por ejemplo habitantes de calle son personas que no tienen en este momento seguridad pero el gobierno distrital no desampara a nadie y contempla el cubrimiento total en materia en materia médica y este es un tema que lo contempla que se contempla como un tratamiento médico que es el de la recuperación del proceso de adición de la